Bueno, señoras y señores, nos vamos rapidito para complacer a mi amigo Jorge Tello Tello, puro Tulpetlac, y también para su club de baile, esta mañana, a Estrellas del Ritmo, mi amigo Tello Tello, ¡ahí va! Salomé no está llorando los martirios de sus peces, que ya la tengo también en la mano de este amigo de esa, Juanito, aguántame tantito, la tengo aquí, la tengo aquí, ¡ahí va! Mujer falacia, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena, sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia. De nada, Fer, de nada, un abrazo, papá. ¡Va! ¡Mentiras! El señor de la puntualidad, Héctor Lapó. Está para mi canalote Hugo Lecona, voy a complacerte con lo que me pediste los días pasados, voy a iniciar, popurrí bien cabrón, las cumbias con las que iniciamos, esta gran aventura, llamada sonido. Y al alma envenena, sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que... Iniciamos, seis de la tarde, Carlitos Ayala, primero Dios, la plaza cívica de Tulpetlac, ¡gira! Para Jorge Tello, Tello, ¡ah! Seis de la tarde, Carlitos Ayala, seis de la tarde. Salomé, Salomé Iniciamos Ay, Salomé, Salomé Y Dios nos presta vida, ¿ok? No te engañas, mami Mentira Mentira, mentira son Foris, mírame Eres de tierras sagradas Foris Mentira Ay, no más, Nalgón Mentira Mi amigo de sonido tejano allá, Culver City Huepa, 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 venga Mentira 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 Ay, mentira, mentirosa Mentira Ya lo metí a dojar Llego mi compa Álvaro Castillo Escucha lo que te digo Desde el Museo de Antropología e Historia Mentira Puede así amar Señor de la puntualidad Aún ser que sea bien querido Héctor Labón Mentira Y viene con la mentira Mentira Oye, cómo me ha pedido Mentira Ay, mentirosa Mentira Mujer mala y traicionera Mentira Eh, que no te quiero más Mentira Vete a mentir a otro lado Mentira Para mi amigo Enrique Romero Galán Mentira Buenos días, Enrique Épale, ahí va Amigo Mentira Super Pajarito Sonido Super Pajarito Buenos días, Oscar Mentira Eso la vas a quedar Mentira Te lo digo desde ahora Mentira Escúchame, Salomé Mentira Mujer mala y traicionera Mentira Ay, que no te quiero más Mentira Mi madre no te adoro Saludos, Fori Parte del Teddy Gracias, Álvaro del Castillo Álvaro Castillo, perdón Mentira 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 Salomé ya está llorando Mentira 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 Mentira, 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 mentira. Es que le fichan unos ojitos, unos, un ojito a los, este, frijolitos porque voy a comer frijolitos. Mentira, 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 mentira. Viene, ya viene el chingo de cumbias, Mónica Marín, no te esperes. Mentira, 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 mentira. Margarita Rodríguez, mentira, Ludos y mi detalle. Mentira, 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 mentira. Está para la nalguita de Álvaro Castillo. Está para Lupita, la traviesa, buenos días, señora. Saludarla, que se divierta. Mentira, mentira, mentira. De aquel que a ti te ha querido, mentira, que ha sido tu buen amigo, mentira, en el que tú has de confiar. Carlos Ayala, ¿dónde estás? Carlos Ayala. Mentira, una hermana paquetera. Fui a ver los frijoles, nalgón. Eso sí. Bien lavo, pancho. Cocino. Pachurro el sapo. De vez en cuando, pero sí lo apachurro. Señoras y señores, hasta ahí fue la grabación en esta mañana para complacer a mi amigo, este, Jorge Tello Tello, uno de los clubes de baile más, con más tradición aquí en Turpetlac. Bien.